Segovia que busca arriba a Jorge Córdoba, pecho de Córdoba, marca el colombiano Mosqueira, la meten para Noriega, el cabezazo de Olivares, gol, gol de los Andes, a los 28 segundos, una jugada preparada, tal vez sí por el grito de Nardosa, fue de un lado para el otro, Segovia arriba, Colón. Gol, 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 gol. Gol de Lomas, gol de los Andes, Noriega, todo lo inició Olivares, un taco formidable de gladiador Córdoba, un pase que para mí era para Cisterna, quedó allí pifiado, y Noriega eliminó al arquero y la terminó empujando suave, como quien se le cae una lágrima en la mejilla. Los Andes 2, Guaranicero a puro contraataque el equipo de Lomas, está ganando un partido jugando muy bien. Allí vamos a ver el gran taco de Córdoba.